Yo también tenía a mi madre, pero ella se me murió. Y era Dios que no te pase lo que estoy pasando hoy. Yo también tenía a mi padre, pero él se me murió. La memoria nos parece importante. Primero, un valor histórico. Esa historia que han querido acallar, silenciar. La otra Colombia que no sale en los libros de historia. Un valor ético en el sentido de que es un derecho de las víctimas. Y que se cumplan esos cuatro derechos. Luego esa memoria es también de De Loewe. Tiene un valor psicosocial. Porque la memoria ayuda a ser duenos. La memoria ayuda a trascender. La memoria ayuda a esclarecer la verdad. Luego tiene un valor político. Porque gracias a esa recuperación memoria, hemos podido articularnos como es la red Lugares de Memoria. La red colombiana de Lugares de Memoria nace como una apuesta de organizaciones de la sociedad civil que han venido desde hace más de dos décadas en el país trabajando en procesos de reconstrucción de memoria y de búsqueda de la verdad en el marco del conflicto armado que hemos vivido en nuestra historia reciente. La red nacional que nació precisamente para articular procesos que se vienen desarrollando en todas las regiones del país en torno a la construcción de memoria histórica. Quienes hacen parte de este proceso son diferentes iniciativas que han construido lugares de memoria a través de muchas vías y diferentes espacios locales. Porque como hemos venido trabajando todo lo que es la conmemoración, todo lo que se llama para no el olvido, entonces para guardar la memoria, entonces viene diciendo lo siguiente. Que como hay muchos lugares de memoria que no se saben dónde están, entonces estamos haciéndolos visibles. Tal como aquí el sitio de nosotros, como queda distante la carretera acá, entonces uno ya viene por el camino, viene indicándole, ve aquí queda la red de memoria. Entonces eso se trata de la red de memoria, que sean visibles los lugares donde se está haciendo memoria. Y es muy importante que se conozcan porque así es una de las formas de decirle al Estado, aquí ocurrieron unos hechos y no queremos que se repitan. Es una forma de hacer resistencia. Nosotros cuando salimos a marchar, cuando hacemos diferentes eventos, cuando creamos propuestas, todo eso es porque nosotros no queremos volver a vivir en el territorio. Las organizaciones que hacen parte de la red de manera autónoma e independiente han venido utilizando diferentes canales para hacer la memoria en los territorios. Hay organizaciones que utilizan el tema artístico, otras el tema fotográfico, el teatro, los parques, las fotografías, los murales, los museos, etc. De esta manera la red tiene una participación muy variada, diferentes formas de construir memoria desde el territorio. Esto hace que el proceso sea muy rico en diferentes expresiones y que permita formalizar la memoria. Sobre todo aquellas memorias que están ocultas, digamos memorias que se están haciendo y que aún no se conocen en los territorios ni a nivel nacional. Entonces, el objetivo de la red nacional de lugares de memoria es el siguiente. Primero, que construyéramos un espacio donde encontrarnos quienes venimos desarrollando procesos y tenemos lugares de memoria a nivel nacional. Segundo, cómo podemos, a través de este proceso, participar en un periodo del posacuerdo, en temas que tienen que ver con la construcción de la verdad histórica, hacer incidencia para que eso sirva como un mismo aporte a la reparación de todas las víctimas. La red colombiana de lugares de memoria se va a jugar un papel muy importante participando en la comisión de la verdad. Nosotros esperamos que como red nos inviten a ser parte de la gran verdad nacional de las causas del conflicto y que realmente esto sea un beneficio para aportar al mejoramiento emocional de las víctimas y también del país. Por eso, la red en este momento es una pieza importante en la construcción de paz a nivel nacional. Y yo el sentir del pueblo que está anhelando un vivir mejor. Lo vengo a expresar en mi canto como un lamento porque cantando pongo mis quejas a Dios. Este es el clamor de un sufrido pueblo que busca la paz y no encuentra solución. A nadie respetan la vida violando los derechos humanos. Sin salud y vivienda sufriendo por millones hay desplazados. Para que llegue muy pronto la paz vivo implorando que llegue un cambio con solución. Salud y vivienda, un buen salario para nuestros hijos, la educación y a Dios le pido en mi ruego que me haga el milagro para en el futuro poder vivir mejor. Vivir mejor, 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 vivir mejor, no más violencia, pido al Señor.